El imperativo es cuando quieres dar una orden o prohibir algo, por ejemplo, entra, no fumes, o en plural, entrad, no fuméis, que es malo. En afirmativa, tugne, en singular sería tugne, que significa tugne, y en plural, tugne, tugnez. ¿Que qué significa tugne? Hay una cosa que se llama diccionario. Yo no puedo entender, no puedo entender cómo podéis estar copiando algo sin entender lo que significa. ¿Eso qué clase de idioma es? Tugne. Ya estamos, está buscando en español, en francés. Tourner. Eso siempre pasa, cobre diccionario y busca por el lado que no es. Tugne. Tranquila, Susana, no te pongas nerviosa. Es que se pone nerviosa, claro, no es más. Un tío tan guapo. Claro. Ahí está, ¿no? Girar. ¡Tugne! Esto sería, gira, girad, vosotros. Y para, o no gires más, sería, ne tugne pas. Ne tugne pas. Una tugne, ¿nunca la habéis cruzado? Una tugne es un grupo de música que hace una gira. Una gira es una tugne. No tugne pas. No tugne pas. Ale. ¿Qué es? Ir, ¿no? Va, 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 va. Eso es, venga, 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 venga. Y vamos, 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 que son varios, ¿eh? Ale. Ale, 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 ale. Si veis algún partido de rugby del equipo francés vais a escuchar mucho. Ale, 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 ale. Para. Ne va pa. Ne va pa. Nos paramos. Ne va pa. Podéis pensar en un entrenador entrenando a los jugadores. Va, 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 va. Si le está diciendo a uno que corra. Y si se lo dice a muchos, le dice. Ale, 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 ale. Fega. Que era faire. Hacer. Pues aquí dice que es fe. Que se escribe faiz. Que sería. Vamos, vamos, hazlo. Hacerlo. Fet. Fet. No lo hagas. No lo hagáis. Y prenderé. ¿Qué era? Prender. ¿Qué significaba prenderé? Lo acabamos de ver. ¿Cómo era? Muy bien. No lo digáis en Argentina. Porque en Argentina coger es otra cosa. Puen. Cógelo. Puené. Cogerlo. Eso te... Como tú eres curioso, lo vas a buscar y te vas a reír. Pero en Argentina, no vayáis diciendo voy a coger el autobús. Porque suena regulero. Ne prende. ¿Qué dices? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.